El IBEX 35 está cumpliendo con el guión en esta jornada en este lunes después de las elecciones generales y como hace históricamente independientemente de quién gane los comicios el selectivo español está cayendo ha abierto la jornada con descensos del 0,7% ha estado toda la mañana oscilando entre caídas del 0,3% y ese 0,7% y a estas horas aumenta los números rojos y cae entre un 0,8% y 0,9% dentro del selectivo y también cumpliendo con el guión las eléctricas son las que peor lo están haciendo normalmente en las elecciones les afectan negativamente por todo lo que tiene que ver con la incertidumbre regulatoria los que mejor se están comportando son los bancos banki ha presentado resultados y es durante toda la mañana el mejor valor del IBEX 35 con alzas de en torno al 1,8% a estas horas y también suben el resto de entidades financieras porque parece que está pesando más ese continuismo político que la posible entrada de podemos en el gobierno en cuanto a las opiniones de los analistas sobre este resultado electoral pues en general valoran favorablemente ese continuismo político también valoran favorablemente que haya ganado un partido tradicional y sobre todo lo que les gusta es que se garantiza la gobernabilidad de españa que no hay que repetir elecciones recuerdan en todo caso que hay una nueva cita con las urnas el 26 de mayo y señalan que hasta entonces todo va a estar relativamente parado respecto a los resultados de banki a los que nos hemos referido la entidad ha anunciado hasta marzo una caída en el beneficio del 10,8% hasta los 205 millones de euros recuerden que hoy al cierre bva presenta resultados y que mañana tenemos a primera hora de la mañana los resultados de santander y de caixa bank va a ser una semana muy movida el miércoles con todas las bolsas europeas cerradas por la celebración del día del trabajador conoceremos las conclusiones de la reunión de la reserva federal y el viernes habrá datos importantes como ese informe de empleo en eeuu a estas horas los futuros estadounidenses cotizan planos debes意思 es crear la. rojo. rojo. y el viernes habrá